Es licenciado en filosofía y letras, pero no es famoso por eso, sino por ser cantante y actor. Se casó en el 73 con María José Cantudo, aunque la pareja duró muy poquito. Manolo Otero. Pero un día triste, vi que fue un error, porque no valías para darte amor. Olvidamos el mundo, tú y yo, pero yo me di cuenta, en una ocasión, que solo te importaba tu belleza y tú. Quédate en tu mundo, porque yo me voy. Es bellísima, es bellísima, es bellísima, pero yo me voy. Tú querías el mundo bajo tus pies. Cuando lo conseguiste, era de papel. Y ahora que lo sabes, quieres aún volver, pero ya eres muy tarde, porque yo me iré. Es bellísima, es bellísima, es bellísima, pero yo me voy. Tu belleza utilizas, y yo bien lo sé, crees que tu cuerpo me puede vencer. Hoy, dáselo a otro, que no sepa bien, como eres por dentro, y de mí, olvídate. Es bellísima, es bellísima, pero yo me voy. Es bellísima, es bellísima, pero yo me voy.